Ha pasado tanto tiempo ya, desde la última vez que te vi. Que estás cambiada, no me puedo creer. ¿Cómo es que entraste en una cosa así? Miro tu cara y no lo puedo creer, que una persona haya cambiado así. Veo en tus ojos esa mirada que, me pide a gritos que te ayude a salir. Miro tus manos no paran de temblar, hay tanto miedo que te das el lugar. Esta es la fiebre que te da a pensar, que no hay nadie que te pueda ayudar a salir. No hay nadie que te da a pensar, que no hay nadie que te da a pensar, que no hay nadie que te da a pensar. Las horas pasaron sin compasión, es una suma de delirio y acción. Son esas voces las que te hacen pensar, son esas voces las que te hacen perder el control. Tus armas ya no quieren funcionar, no es que te dé miedo a colapsar. En otro tiempo te quise sacar, con tanta mierda no te puedo ayudar a salir. De ese caso, sin salida. Sin salida. Tren de ida. Me da. Medeida. Me da al infierno, treedida. Me da y sin regreso yo no hay... ¡ h! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Trende ida al infierno! ¡Trende ida! ¡Trende ida y sin regreso! ¡No! ¡Wow! ¡Ha pasado tanto tiempo ya! ¡Desde la última vez que te vi! ¡No! 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 ¡No!